De 4,482 hombres recluidos en los centros de readaptación social de Guanajuato, 3,097 son padres de familia. Así lo revelan datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. La mayor parte, 1,333, se ubican en el Cerezo de León y el resto está repartido en las prisiones de Valle de Santiago, Guanajuato Capital, Celaya, Salamanca y San Miguel de Allende. A través de solicitudes de acceso a la información pública, la dependencia informó, además, que en los últimos 10 años. De 2009 a mayo pasado, por haber matado a sus hijos, 25 hombres han sido recluidos en la entidad. De estos, 13 ya tienen una sentencia ejecutada, que va desde los 16 años y medio hasta los 56 años de cárcel. Pero la Secretaría de Seguridad Pública del Estado también da cuenta de 11 sentenciados actualmente por haber asesinado a su propio padre, mamá o ambos, los cuales tienen sentencias que van desde los 13 años hasta los 27. Si los papás no son recluidos por algún delito relacionado con la violencia familiar, es importante que no se rompa el vínculo con los hijos, por beneficio de ambas partes, independientemente también del tiempo que vayan a estar presos. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con información del Salmantino e imágenes de Antonio Mendoza, Héctor Almaguer.